Más de 8.000 espectadores sufrieron ante el juego de su equipo, muchos pés de levió barro. Álvaro Cervera repitió once, aunque antes del encuentro se pudo ver calentando a Guillén Martí, probándose tras haber sufrido un golpe en las costillas en el día anterior. Finalmente pudo entrar en la convocatoria y su presencia de nuevo resultó providencial. El Tenerife se puso su traje de local invicto y ya a los 10 minutos, Suso tuvo en sus botas el primer gol tras un cabezazo de Bruno. Pero poco a poco un ourense muy bien plantado fue ahogando la salida de balón de los blanquiazules, más imprecisos de lo habitual. Fue Quinteiros el primero que probó a Aragoneses y a partir de ahí el rival acabó acorralando a los de Cervera en su área, pero se mostró la mayoría de las veces un tanto ingenuo en la finalización de las jugadas. El equipo tiene una manera de jugar, de sentirse cómoda, y aunque a lo mejor no sea tan brillante porque no damos tantos pases buenos y tal, esa es la manera que tenemos que hacer y es como más cerca estamos de la portería contraria. Aunque sea una incongruencia, cuanto más cerca tenemos a Tarantino, a Bruno, a Jesús y a Javi Moyano de nuestro portero, mejor atacamos. Lo cierto es que el Tenerife se pareció algo más a sí mismo en la reanudación. Debutó Ochoa y con él su equipo empezó a rondar el área rival, pero sin fabricar ocasiones claras hasta que al poco de entrar, a Josep Pérez remató alto completamente solo. Siguió el ourense sin renunciar a la victoria y oportunidad tuvo para lograrla, pero Guillem Martí parece dispuesto a especializarse en salir y besar al santo. En su primer minuto de juego aprovechó el rechace tras un buen disparo de Cristo para anotar el único gol del encuentro. Yo le tengo que dar la marabona, por eso felicité a los jugadores del Tenerife, una porque es un equipo que me cae muy bien, y otra porque como deportista me fastidia que una institución tan grande como esta esté en segundo nivel. Llegaron entonces los mejores minutos del Tenerife que pudo marcar más, pero se llegó al final sin que se moviera de nuevo el marcador.